Las flores que te llevabas Necesitaron, ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Y el jardín que habíamos sembrado Lo dejado abandonado Como tú me hiciste a mí Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Más no crees que te voy a lograr Tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar A enamorar Si algún día tu amor por mí renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Sembrado con amor y con cuidado Otra vez a desplorear Las olas que te llevabas Se secaron, ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que habías sembrado Lo dejado abandonado Como tú me hiciste a mí Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Y me vuelvo a enamorar Si algún día tu amor por mí renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez a desplorear Y arriba sonora Y arriba la tambora a ritmo express Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias!